El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, informó que tomará medidas drásticas contra quienes sean sorprendidos vertiendo desechos en lugares inadecuados. Sobre este particular, ha bienvenido Guzmán, director de la entidad provincial Duarte. Calificó de penosa la costumbre de tirar basura en calles y otros lugares impropios. En el Día Mundial del Medio Ambiente, el ministro Ángel Esteves anunció que van a tomar medidas drásticas contra las personas que tienen desperdicios en los lugares públicos. Pero es muy especial en las avenidas, las calles, las carreteras, se comunican un pueblo con otro, una provincia con otro. Porque como ustedes pueden ver, es muy penoso y muy feo, con un tipo de plaza, la cantidad de basura, de plástico que se observa en la calle. Sobre las medidas que debería implementar la entidad en esta ciudad, el funcionario dijo que es necesario educar a la ciudadanía. Recolestamos la basura, pero inmediatamente la gente vuelve a lanzar los plásticos y los desperdicios al río, a la orilla del río. Y cuando llueve, todos los plásticos vuelven al río. Y es tan tal que se puede ver que cuando llueve, la gente aprovecha y saca la basura y la tira a la calle para que el agua se lleve. La basura, los plásticos, entonces los plásticos van, tapan los hidrantes, se crea el caos, van a los ríos, van a las cañadas, de ahí van al mar. Es un compromiso de todos, no es un compromiso solamente del Estado o del Ministerio del Ambiente, es un compromiso de todos, de todos nosotros. Saber que no podemos lanzar los desperdicios, especialmente desde el plástico, a la calle. Entonces todos tenemos que poner de nuestras partes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.